Ciento de personas celebraron el Día del Patrimonio en Catimu. La fiesta cultural contó con la participación de autoridades, el gobernador provincial Claudio Rodríguez, el alcalde Boniluxi, el concejal Richard Concha y una gran cantidad de asistentes, quienes disfrutaron de una exposición fotográfica con imágenes que mostraban parte de la historia de Catimu, más una exposición de autos y motos de la época y un concurso de vestuario de antaño. La actividad se desarrolló en la Plaza de la Comuna y fue organizada por la Biblioteca Municipal de Catimu en colaboración con el DAE. ¿De qué parte vienen participando de esta exposición de autos clásicos antiguos? Nosotros somos un club, un club de Fiat 600 de los Andes, un grupo de amigos de 10 más o menos, 10 Fiat integrantes y andamos con estas joyitas. Esto es nuestra entretención, nuestro hobby. ¿Qué tipo de características tiene tu vehículo? Bueno, este es un Fiat 600 del año 81. Está con algunas partes de Abarth, Abarth es la versión deportiva de Fiat. Y esta es la característica de este Fiat, que tiene un carro. El carro es 100% ingeniería andina, por lo decirlo de alguna forma. No es más que un Fiat que lo cortamos adelante, en la parte delantera y trasera y se unió. Con este Fiat hemos llegado a Valdivia, Mendoza, hartos viajes largos. Motor potenciado, anda súper bien. ¿Ciento su vida cuánto? Casi mil, motor casi mil. ¿Cuánto que lo tiene? 10 años. Y todavía no lo termino. Todavía no se termina. Es una mascota mecánica atractiva y un hobby. Hobby, hobby de cada uno nosotros. Bueno, participando en la indecisión de Autos Clásicos, ¿de qué parte procede? San Felipe. Claro, perteneco al Club de los Dragones de San Felipe. Y como soy socio antiguo ahí, estoy participando con los autos. Y usted nada menos que trajo tres buenas joyitas. Explíquenos la primera, el año, el característico. La primera que repare, esta es del año 30, es un 12. Claro, este es un 12. Coupé del año 30. Este es un Fiat Topolino del año 36. Y el otro es una Hasun del año 26, de cuatro puertas. ¿Cuál fue más difícil repararla? Esta ya, porque esa la tengo como más original. ¿La más antigua? La más antigua, sí, correcto. Uno, por ejemplo, la primera, la que le costó más reparar, ¿cuánto corre? ¿Cuánta es la velocidad que logra alcanzar? Corre mucho más, pero yo le tengo un poco miedo a las ruedas porque son muy fracas. Pero lo que más, no, 70, 80, me queda para darle más, pero le tengo miedo a las ruedas. ¿Para esto, cuántas motos han llegado aquí, digamos, a presentarse a esta exposición? En este momento estamos con dos, cuatro, seis, tenemos casi diez motos y vienen unas pocas más en camino y una camioneta que tenemos también. También, traemos una camioneta para restaurarla y estamos un ratito más y llegan por acá. ¿Les costó mucho llegar, digamos, siempre, digamos, en usar camino y llegar, digamos, al lugar a ese, se presentan problemas? Claro, realmente se presentan problemas, realmente una moto que falló algo, pero es que esa es la idea, la idea es la gracia de estas motos antiguas, mantenerlas y tener algo bonito, para poder hacer algo bonito. En base a los modelos, las características de las motos, ¿cuáles llegaron, cuáles se están exhibiendo acá? Mire, acá tenemos la Zunda, la Hambreta, la Zunda Vela, la Hambreta, Vespa y una Suzuki que anda haciendo. ¿De qué año estamos hablando? Empezamos del 57 hacia arriba, claro. Esto de participar en esta exhibición acá en Catemu de, bueno, autos antiguos, ¿ustedes agregamos también las motos de una forma también de hacerse presente? Claro, nosotros somos un club de motos de San Felipe, Dragones Chopper, tenemos sede en Catemu y en Yaiyai, entonces estamos participando por la comunidad y trajimos los vehículos de época, más la participación del club con las motos para hacer una presentación para la comunidad. ¿Cuántas motos han participado con su debido de Instagram? Hay alrededor de 40 motos, 40 motos son del club solamente. Bueno, hay algunas con características bien especiales, por ejemplo, ¿puede nombrarme algunas? Tenemos la Suzuki Intruder de 800, que es del año 91, que es la más antigua que tenemos. Tenemos de todo tipo de motos, tenemos Nike, Chopper, de todo tipo de cilindradas. La idea es participar y que todos somos una familia. Bueno, la verdad, hemos disfrutado bastante esta muestra de vehículos antiguos, motos también que se han sumado, con entusiasmo a esta celebración del Día del Patrimonio Cultural del País. Ayer también en la gobernación tuvimos la posibilidad de realizar algunas actividades y abrir por primera vez la gobernación para que las personas la visitaran, conocieran dónde laboran las distintas reparticiones, concluyendo en la oficina del gobernador. Incluso muchas personas quisieron ser gobernador o gobernadoras por un minuto, sentándose ahí en el sillón y en el escritorio, fotografiándose. La verdad que fue una experiencia muy bonita que ciertamente vamos a repetir. Pero hoy día estamos en Catemu, vemos la alegría de las personas, contentos. Y lo más importante es que la decisión que tomó el presidente de Piñera, en el sentido de que no fuera solo un solo día, sino que se sumaran dos. El día sábado y el día domingo, y eso ha permitido entonces que las personas puedan disfrutar mucho más y conocer mucho más de lo que es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico. Y también, digamos, el patrimonio actual. Así que muy contento y felicitaciones a los organizadores y a la municipalidad, particularmente al alcalde de Bombón y López. Usted tiene una historia muy particular con el auto que estamos acá mirando. Un auto que en vida usó al presidente Patricio Belguen, ¿no es cierto? El ex presidente Patricio Belguen, en forma particular, cuando salía de vacaciones con su familia. Cuéntenos la historia, ¿cómo llega el auto a sus manos? ¿Qué historia tiene? Bueno, principalmente esto salió, digamos, accidentalmente. Una persona de acá de Catemu quería comprar un auto Peugeot y fue a Peugeot Chile. Entonces, justo el auto había llegado esa semana. Así que se entusiasmó y lo compró. Por doble, digamos, mérito el tema de que quería un Peugeot, 505, y además que había sido el ex presidente Patricio Belguen. ¿Cómo nace esto de venir a presentarse acá, este es el Día del Patrimonio, obviamente, acá en Catemu, y presentar usanza de la época? La verdad es que nosotros nos motivó el hecho de ver todo el trabajo en la biblioteca, las personas que trabajan ahí, todo el esfuerzo que hacen. Entonces, la idea era acompañar más que nada vistiéndonos, y demostrando que todo lo antiguo, todo lo que ha pasado, todavía está vigente. ¿Qué época están representando ustedes? La época cuando se bailaba el charleston, nosotros quisimos representar, ¿por qué las tres? Porque tratamos de reciclar vestuarios que se utilizan en los mismos colegios, cuando representamos vestuarios de la época. Y por eso que todos tenían, entonces conseguimos con niñitas de las escuelas, y el mío es el de la propia. Bueno, como todo es dicho, hoy es verdaderamente disfrutando aquí. La verdad es que nosotros ya hace cuatro años estamos celebrando el Día del Patrimonio. Comúnmente lo que se muestra son edificios, se abren los servicios públicos, los edificios públicos a la gente. Nosotros hemos querido hacer algo distinto. Hay fotografías antiguas aquí, está el club de fitos de San Felipe de los Andes, de autos antiguos, de autos de época, los niños de los motoqueros. Estamos muy agradecidos de ellos, pero de la comunidad, de los funcionarios municipales, de la gente que está aquí trabajando, porque la verdad que ha sido una fiesta para todos nosotros. Tú lo has visto y todo el mundo lo ha visto, gente vestida a la usanza antigua. Y todo eso, por supuesto, que rejuvenece a estas personas y además permite que los jóvenes vayan viendo distintas características de estos autos, de la ropa, de la gente que hoy día está participando. Fíjate que lo que comentábamos, que me lo comentaba alguien bastante mayor, que en estos PIA 600 me contaba que ellos viajaban como nueve, que iban a clases a San Felipe. Y la verdad que uno se pregunta cómo se metían nueve personas en cada uno de estos autos. Estamos muy contentos hoy y agradecidos, especialmente la comunidad que ha sabido responder y que, como tú dijiste al principio de la entrevista, está disfrutando con este día. Quiero agradecerle al concejal Richard Concha, que es el único que nos ha acompañado hoy día. Y porque esto es lo que hacemos, digamos, esto es parte de las obras, de las cosas que se hacen a diario, de los adelantos que hemos tenido. Esto también es un momento de relajo, de tranquilidad y de diversión para toda la comunidad, que es tan importante. Así es que agradecemos a quienes han participado y, por supuesto, la gran cantidad de vecinos y vecinas que están hoy día aquí acompañándonos en el Día del Patrimonio Nacional.